Música El estado nicaragüense reconoce a la persona, la familia y la comunidad como el origen y el fin de su actividad. El primer lunes del mes de septiembre los nicaragüenses celebramos el Día de la Constitución Política. Esto según lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Promoción de los Derechos Humanos y de la Enseñanza de la Constitución Política. Las escuelas y colegios del país dedicarán ese día al estudio y enseñanza de la Carta Magna. Es bien importante que al menos una vez al año se estudie y se reconozca en todo el país esa ley fundamental. Esa ley que nos hace y nos da el carácter de nicaragüense, nos da la seguridad que vivimos porque nos marca el modelo policial, el modelo de seguridad soberana. Y se establece que en Nicaragua somos una democracia representativa, participativa y directa al mismo tiempo. Creemos que es una constitución que recoge principios, valores y derechos de todos los nicaragüenses, derechos y garantías de todos los nicaragüenses. Es una de las constituciones políticas más completas, una de las constituciones políticas que realmente reivindica los derechos y la garantía del pueblo nicaragüense. De igual forma es una constitución incluyente porque es una de las primeras constituciones en la historia de Nicaragua que incluye la incorporación de toda la nación. Y es así que al igual como se le trata a los pobladores de lo que le denominamos el Pacífico, igual se incluyen las poblaciones de las costas caribe nicaragüenses. El 9 de enero de 1987, en sesión solemne la Asamblea Nacional, promulgó la constitución política, que fue ampliamente consultada y discutida con todos los sectores y el pueblo de Nicaragua. Quien dirigió este proceso fue el comandante Carlos Núñez Telles, a quien se le conoce como el padre de la constitución. Fue ampliamente consultada y ha recibido su reforma porque se ha venido adecuando a los cambios del tiempo, pero su esencia fundamental se ha logrado mantener y hemos logrado sobre eso ir avanzando en la restitución de derechos. Recordé que la constitución política nuestra tuvo una característica, fue la consulta, fue obviamente y ampliamente discutida desde la base, desde los pueblos, desde las comarcas, desde los municipios. Por eso es la identidad que tiene esta constitución política con las verdaderas raíces de nuestro pueblo. Y obviamente los adversarios por eso no han querido reconocer a esta constitución política como ese esfuerzo que se hizo de plasmar en la ley magna de Nicaragua todos esos intereses, deseos, aspiraciones y sueños de los nicaragüenses. Por eso es que nosotros reivindicamos y establecemos una constitución política que parte del Estado Social de Derecho. Y eso es lo que nosotros queremos reconocer. Por lo tanto, creo que la constitución política nicaragüense tiene un eje fundamental, el reconocer el papel protagónico de nuestro pueblo. En cumplimiento de lo establecido en nuestra Carta Magna, el gobierno sandinista ha venido trabajando en la restitución de los derechos humanos, políticos y sociales de nuestro pueblo. Ahí establecen los derechos políticos, los derechos ciudadanos, los derechos económicos y obviamente establece todos los procedimientos y mecanismos para poder nosotros fortalecer el Estado Social de Derecho. Por lo tanto, los nicaragüenses, los que amamos a Nicaragua, respetamos la constitución política y no la manipulamos, sino que cumplimos. Y el gobierno, el comandante Daniel Ortega, es el que ha plasmado, el que ha hecho posible y el que ha hecho realidad todos estos derechos constitucionales a través de los diferentes programas de salud, de educación, de la infraestructura, de la seguridad, todo lo que nos establece la constitución, el gobierno de Nicaragua lo ha cumplido a través de las políticas que desarrolla nuestro gobierno, el comandante Daniel. En su artículo 1, la constitución política de Nicaragua establece que la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense. Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar esos derechos, atenta contra la vida del pueblo. Es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender estos derechos. La constitución establece la condena y el rechazo al injerencismo internacional, el rechazo a los vendepatrias que piden de rodillas a Washington la destrucción del país. Todo eso hay que rechazarlo y si hay que aplicar la ley, si hay que aplicar la constitución, pues hay que aplicarla porque no podemos ser blandengues ante estas actuaciones de gente que lo que quiere es destruir el país, es destruir la democracia y es destruir la patria que estábamos construyendo los nicaragüenses. Lamentablemente en la historia siempre ha habido entreguistas, vendepatrias, lacayos y ha habido también nicaragüenses que han puesto por medio la lucha para alcanzar la autodeterminación. Entonces ha habido pacto de espino negro, pero también ha habido formación, integración de ejércitos defensores de la soberanía nacional. Hubo un 4 de mayo también. Por ahí en la dignidad nacional, o sea, ha habido siempre ese amor por Nicaragua. O sea, lo que creo yo preservar y lo que se resalta en la historia de Nicaragua no son los hechos que lamentablemente, como aquellos que trajeron a William Walker, pues, ¿verdad? Y que aquí, en esta hacienda donde estamos vos y yo, aquí se demostró, era la decisión y la hidalguía del nicaragüense, de nuestros indios, de nuestros soldados, de nuestros ciudadanos, defendiendo y expulsando al invasor que había sido traído por esos malos hijos, ¿verdad? Que creen que los extranjeros tienen que resolver nuestros problemas. La lucha por la paz y por el establecimiento de un orden internacional justo son compromisos irrenunciables de la nación nicaragüense. Por ello, nos oponemos a todas las formas de dominación y explotación colonialista e imperialista y somos solidarios con todos los pueblos que luchan contra la opresión y la discriminación, señala nuestra constitución política, preceptos que, sin lugar a duda, todos los hijos de esta patria seguiremos promoviendo.